como bueno es que trajín no pero punto caliente ahora que estoy pensando está muy bien verdad es que trajín sabe lo que pasa trajín yo siento que la gente parece que tiene la mesa polvitos blancos porque de repente ves a uno que hace y dices oye que te pasa eso no es sano eso o tienes como al otro ahí al fondo que parece que están de acampado literalmente o sea camping no hay punto medio ahora también te digo que nos maten todo el rato en el banco nos da igual farming de chapa aparte tenemos ventajas porque me aparecieron bancos y bueno claro la cosa es que yo solo que la inversa este trajín es el más justo de hecho el banco es enemigo ahora no el fondo recuerdo todo muerto lo sé no sé no sé no sé no sé lo visto ya lo compañeros del hombre se han chingado wey y a la izquierda tenemos uno Cuidado De izquierda de banco Eh, muerto Me quedan 10 balas Bueno, me acuerdo Te he visto volar ¿A mí? Ya, es que me he comido una escopeta O sea, te he visto volar Que he dicho, bueno, hasta luego La neta te necesita Una mierda, no una mierda Granada, mierda, a volar Si te digo la gapa esa no te lo trae Creo que lo he visto Cuéntamelo Eh, me he quedado en el banco tumbado Y literalmente me han rodeado Un montón de enemigos Y me he quedado en el medio Y me lo he seguido cargando uno a uno Ay, Dios Qué susto me ha pegado el de la katana de los chinos No me acuerdo como se llama el cuchillo largo este Lo de los peces Lo de los peces o lo de rascarse a sí mismo Una de dos Lo de hacer aquí Lo de hacer sushi Sushi pero con personas Mira, tengo un regalito Ojo, ¿eh? Ooooo D Tu, tu me guía Porque la mitad tiene fantasmas O como se llame en este juego Tu, tu, que hay uno Había uno cachao En el medio Cuidado el misero crucero Me lo como No lo comimos Y yo intenté salir corriendo No, no hubo suerte No, pues Juana Esta era de prueba Esta, esta es por probar Bueno Bueno No Acanta No 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 No